T-Docs Beat Productions Hola, ¿qué tal amigos Caratacochimberos en Colombia y el exterior? Queremos desear en esta Navidad que el Todopoderoso les colme de mil bendiciones Paz, amor y felicidad Que el próximo año se cumplan todas sus metas y objetivos propuestos Recuerden que Caratacochimberos los extraña y espera tenerlos pronto de regreso Seguiremos trabajando desinteresadamente para continuar mostrando la cara linda de nuestra ciudad Y decirles a ustedes gracias por hacer parte de este proyecto ¡Feliz Navidad y próspero año 2012! Son los deseos sinceros del equipo Carataco es una chimba ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!